No tenemos ni ansiedades ni prisas, no vamos con prisa porque vamos lejos. Nosotras y nosotros tenemos claro cuál es el horizonte. Estamos generando las condiciones mediante el acceso y la articulación de grandes mayorías sociales y populares a determinados gobiernos. Y os digo una cosa y con esto voy concluyendo. Yo personalmente estoy persuadido de que la independencia de este país va a atravesar fases diferentes en cada coyuntura histórica. Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos y esos gobiernos tienen que ser, como dice Peyo, gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros y con otras, pero eso nos permitirá acrecentar la base independentista. Y no alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios. Ese es el camino que hay que recorrer, ese es el camino que tenemos trazado. Y ese es el camino que junto al pueblo trabajador vasco recorreremos hasta alcanzar la República Vasca. Que no le quepa la menor duda a nadie. Que no le quepa la menor duda a nadie. ¡Gracias!